Bueno, el día de hoy vamos a platicar del pelo y primeramente hablar de que el cabello se pierde todos los días. O sea, sé que es normal que se nos caiga el cabello, sí, pero que no pasen de los 100 cabellos, 60 y 50, 100 cabellos, hasta 120 cabellos en cabello rubio. Uno de los grandes mitos es de que me debo de lavar el cabello diario, sí, entonces ese es un buen hábito, el aseo diario del cabello con un shampoo específico para el pelo, no es que agarren el jabón para lavarse las manos, que sea el mismo para el pelo, no. Utilizar un shampoo anticaída en caso de que empiecen a notar cabello en las almohadas y no utilizar shampoos, digamos, con sustancias irritantes como mentol, porque pueden incomodar el cuero cabelludo. Bueno, el pelo se puede adelgazar, se puede caer, se puede hacer más frágil cuando tenemos alguna alteración hormonal. Esto puede suceder en la alopecia androgenética, que puede que suceda en el 50% de los hombres mayores de 50 años o en el 20% de las mujeres después de esta edad. El cabello llega a limitar su crecimiento por trastornos hormonales, por trastornos dietéticos o se cae por exceso de usar gel, mousse, spray, pistola de secado. Entonces hay que tener limitados todos esos factores que pueden lastimar nuestro cabello independientemente de enfermedades ya propias como diabetes, hipertensión, cuestiones hormonales, como principalmente las enfermedades de la tiroides. El 50% de los pacientes con hipertiroidismo llegan a tener caída de cabello y el 30% con hipotiroidismo también llegan a perder cabello. No utilicen shampoos que no sean para el humano, porque sí me ha tocado pacientes que, ay doctor, mira, estoy usando el shampoo para cola de caballo a sabache que me lo va a dejar súper bien y sin frizz. No, eso no existe. O sea, les va a irritar, les va a incomodar. Necesitan utilizar un shampoo específico para su tipo de cuero cabelludo. Es decir, no pueden usar uno como que muy grasoso cuando tienen caspa porque la dermatitis heborreica o caspa va a aumentar. O sea, es muy importante disminuir factores que pueden generar caída de cabello. El uso de gel, mousse, spray, pistola de secado nos pueden generar caída. Una mala alimentación, es decir, baja en hierro que nos produce canemia nos puede generar caída. Fiebre, digo, para que lo sepan, si nos enfermamos, la fiebre nos puede generar un efluvio telógeno. Así como también después del parto o hay enfermedades que por cuestiones genéticas se puede llegar a tener un efluvio telógeno crónico. Es decir, caída de cabello prolongada, pero de hasta un 10 o un 15% del cuero cabelludo. Es decir, de la densidad de folículos. Bueno, pues ya saben, cualquier duda que tengan, por favor escríbanos a nuestras redes sociales arroba rodrigoderma, arroba pielclinic o en Twitter o Facebook. Ahí les estaremos esperando para resolver todas las cuestiones que nos den. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!